Y una semana más en cambio de rasante nos vamos de excursión con los moteros y en esta ocasión celebramos con ellos desafriando la climatología la octava edición del motococido Momper. Una concentración que comenzaba a las 9 de la mañana desde el centro de operaciones la cafetería Momper en Vigo. Allí se daban cita a los moteros valientes a los que no les importaba desafiar a la lluvia y al mal tiempo. ¿Para qué discutir si puedes pelear? Dame una sonrisa de complejidad. Toda tu vida se detendrá. Una climatología que se hizo mella en el número de participantes ya que normalmente estamos acostumbrados a que en este motococido participen en torno a las 300 motos. Pero en este lluvioso mes de octubre de 2013 tan solo se superaba el medio centenar. Y después de un buen desayuno en Momper las motos salían en comitiva recorriendo las principales calles de Vigo para llevar a cabo el primer reagrupamiento en Rande. A partir de ahí los moteros ponían rumbo a la cañiza en donde disfrutaban del primer cocido de la temporada otoñal. Mi fama me precederá hasta el infinito y más allá. Y vive Dios que escrito está. Si te doy mi palabra no se romperá.